Buenos días, tenemos el honor de presentar nuestro proyecto, venimos presentando del colegio Caro Bocdillo número 166. Nuestro proyecto es el helecho purificador ambiental. El helecho tiene la gran capacidad de absorber los contaminantes que se encuentran principalmente en el interior de nuestras viviendas, como el beniceno, el tricoletileno, el formaldehina, el acérrico orgánico e inorgano y hasta el huma de cigarrillo. Ellos tienen un filtrado muy eficaz a diferencia de muchas plantas. Y además poseen un gen que tiene la capacidad de absorber el acérrico en grandes cantidades y también metales pesados. Y esto es un salto productivo en la estructura de la genética de los helechos. Los científicos también han tratado de colocar este gen en otras plantas que tengan flores, pero no resulta que las plantas se morían. Por eso esta planta es eficaz absorbiendo plantas, ya digo, contaminantes en un 90%. Recomendamos esencialmente las plantas que sirven para el interior de nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestras instituciones educativas, ya que estamos pasando por un problema muy grave de la contaminación ambiental. Esta planta ayuda a bioremediar estos campos. Gracias. 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 Gracias.